Construido hasta el final, nada ni nadie nos separará Pero descubrí que la realidad es que todo, 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 todo cambiará Nunca pasará, nunca pasará, me dijiste nunca, nunca, nunca pasará Pero descubrí que la realidad es que todo, 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 todo cambiará Últimamente en tu corazón estoy buscando a ti y siempre dices nunca pasará Ay, si descubro que yo a ti te gustó, estoy segura que todo cambiará Porque yo sé que nada es imposible, tarde o temprano me darás tu amor Ay, si descubrí que la realidad es que todo, todo, todo cambiará Nunca pasará, nunca, nunca, nunca pasará Pero descubrí que la realidad es que todo, todo, todo cambiará Tú me pusiste una trampa sin saberlo, eres el reto que quiero conquistar Te tomo en serio, no eres más un juego, ni te imaginas lo que puedo lograr Porque yo sé que nada es imposible, tarde o temprano me darás tu amor Nunca pasará, nunca pasará, nunca pasará, me dijiste nunca, nunca, nunca pasará Pero descubrí que la realidad es que todo, 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 todo cambiará Si pasarán, nunca pasará, me dijiste nunca, nunca Si pasarán Pero descubrí que la realidad es que todo, 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 todo cambiará Tú sabrás que nada es imposible cuando te sientas igual que yo Y cantarás, claro es posible Ay, si te descubrí que la realidad Y que todo, 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 todo Me dará tu amor Y que lo descubrí en la realidad Y que todo, todo, todo Ay, si te descubrí Y que todo, 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 todo Todo cambiará Todo es posible Todo cambiará Todo cambiará